hola hola muy buenos días a todos ustedes chicos chica bella yo aquí nuevamente con ustedes con un nuevo videito miren chicos yo voy a hacer quiero hacer unos taquitos de carne de cochino mire yo aquí ya me adelanté a posee mi agüita a hervir puse mi agua le puse lo que es las hojitas de laurel cebolla y ajo y ya hirvió nuestra agua y ahora vamos a agregar nuestra carne ya la lave ya está lavada chicos ya nada más la voy a agregar y está vamos a agregar esto también ahora vamos a tapar unos 20-30 minutos vamos a dejar a ver que la carne de cochino de por sí es blandita chicos pues yo voy a estar en lo que se coce nuestra carnita se cocina nuestra carne voy a estar haciendo un pico de gallo aquí nosotros al pico de gallo le llamamos a jitomate picado y cebolla y vamos a estar agregando dos limones y dos picantes dos chiles habanero y voy a estar agregando un poco de cilantro bueno pues acompáñenme vamos a empezar con el jitomate y vamos a empezar con el jitomate y vamos a empezar con el jitomate y vamos a empezar con el jitomate no hable más vamos a pincar la cebolla menos de la mitad vamos a utilizar de cebolla vamos a ver vamos a ver creo que ya quedó nuestra cebollita y se ha quedado chicos y chicos bellos nuestra cebolla ahora vamos a agregar aquí ahora vamos a picar un poco de cilantro chicas voy a picar poquita, no voy a picar mucho vamos a picar vamos a picar miren chicos así ha quedado nuestro cilantro ahora se lo vamos a agregar aquí vamos a agregar ahora los limones bueno todavía me falta ponerle los picantes, le voy a poner dos picantes habanero ahora si chicas vamos a picar dos picantes de chile habanero, dos nada más ¿para qué más con uno? le pongo por lo regular le pongo por lo regular siempre uno pero en esta ocasión si quiero que esté un poquito más picante así que las personitas que les guste con mucho picante pues le pueden agregar más picante hay personas que comen demasiado, demasiado picoso pues les diré que yo antes si comía mucho picante pero ahorita ya no puedo comer tanto picante chicas por la colitis, la colitis, la colitis, la colitis, todo eso es ocasionado por las preocupaciones, estrés todo eso provoca malestares y estomacales Así es, chicas, chicos bellos. Lo estoy picando bien picadito para que se hagan los pedacitos bien pequeños. Miren, chicos, quiero que vean ustedes. Ahí está el dato, miren. Bien chiquiticos. Lo vamos a poner aquí. Ay, mamayita, esto va a estar mamayita linda. Bueno, vamos a agregar los limones. Les había comentado que le iba a poner dos limones, pero creo que le voy a poner tres limones. Vamos a ver ahorita. Dependiendo como tengan de jugo. Quiero que ustedes vean. Bien. 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 chicos vamos a estar agregando ahora nuestra sal a ver que tal como queda nuestro pico de gallo ahora vamos a incorporar como que le falta más juguito creo que voy a agregar otros dos limones para que salga esto jugoso que de todas maneras el jitomate después suelta jugo yo creo que así lo voy a dejar listo chicos ya está en nuestro pico de gallo miren ahí está listo para comer ahora voy a preparar un guacamole que está por acá miren chicos ya puse a asar aquí dos picantes dos ajos cebolla vamos a estar utilizando dos aguacate chicos ya está nuestra carne aquí miren vamos a sacar y lo vamos a poner aquí miren aquí ya saqué ya tengo más ya está ya está ya está un minuto ya está ya está e ya está y ya está ya está y vamos a sacarle toda que se enfríe nuestra carne después de unos 5 o 10 minutos vamos a dejar que se enfríe para poder picar vamos a dejar que se enfríe vamos a tapar con una servilleta chicos miren chicos y aquí ahorita vamos a licuar nuestra salsa de guacamole chicas y chicos, miren, así ha quedado nuestro guacamole, miren, ahí está rico, delicioso, miren, ya no les pude grabar porque Leo empezó a estar gritando Leonardo, vamos a dejar, como les comentaba, que se enfríe nuestra carne porque si está caliente todavía chicos, miren, ya algunos trocitos de carne ya están fríos, miren, voy a empezar a picar un poco para nuestros taquitos que vamos a hacer miren chicos, ahí están miren, amén, 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 amén aquí ch bandits 순辛an Y ya está. Listo chicos, ya terminamos de picar nuestra carne. Así ha quedado. Y ya está. Listo. Miren, así está. Así quedó nuestra carne picada. Ahorita vamos a guisar. Chicos, ya tengo la cebolla aquí picada para nuestro sartén. Ya mi sartén está calentándose para el guisado. Miren, ya piqué cebollita. Como pueden ver, acá tengo mi sartén. Vamos a agregar cebolla. Ahorita vamos a agregar la carne. Vamos a agregar nuestra carne, chicos. Ahorita vamos a agregar. Ahorita vamos a agregar la carne. Ahorita vamos a agregar la carne. Ahorita vamos a agregar la carne. Y ya está, unos 5 o 10 minutitos. Chicos, mis chicas bellas, vamos a mover nuestra carne. Ya se está dorando, miren. Ahí está. Vamos a dejar que se duele con su misma grasita que está soltando. Unos 5 o 10 minutitos y ya va a estar completamente. Y el cachito, miren. Y huele delicioso. Chico, puso una tortilla aquí. Para los tacos. Vamos a secarlas. Vamos a poner otra tortilla para que se coza con la misma grasita de la carne. Aquí se cozan nuestras tortillas. Ο 1994 tema... Me origen como los max pasos. Les ingredientes que son muy bien. vamos a poner más tortillas para que se coza junto con nuestra carneta con la grasita que va soltando nuestra carne permítanme ahorita les muestro lo que yo estoy haciendo y así chicos, miren, aquí estamos cocinando la carnita, las tortillas, se calienten ahí con la misma grasita que se cocinen, ahí están ahí están chicos, ya vieron, ahí está nuestra carne voy a preparar ahora sí los tacos, miren acompáñenme a preparar estos ricos y deliciosos tacos aquí yo creo que ya voy a apagarla acá y eso ya está y vamos a acá de este lado, ahora vamos a agregar salsa y guacamole, pero primero vamos a agregar nuestro pico de gallo chicos a nuestros tacos ahí están ahí están nuestro pico de gallo ahí están miren chicos miren chicos, y va quedando y va quedando esto rico y delicioso ahí están los tacos, ahora vamos a agregar nuestro guacamole rico y así y así está quedando nuestro platillo chicas y chicos bellos ahí está y aquí está nuestro platillo y aquí está nuestro platillo delicioso chicas y chicos bellos miren así ha quedado nuestro platillo miren y acompañado con un vasito de refresco riquísimo chicas y chicos bellos si es que no se han suscrito a mi canal suscríbanse compartan y dejen un dedito arriba like nos vemos en un otro video pero antes de vamos a probar esta ricura esta deliciosa delicioso taquitos a ver qué tal vamos a probar a ver ahí se me está haciendo agua la saliva a ver vamos a ver mmm 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 chicos chicos delicioso bueno chicos y chicas bellas si es que van a comer buen provecho para todos ustedes los quiero mucho bendiciones para todos que tengan un excelente y maravilloso día nos vemos en un otro video bye los quiero do do due 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 j